Música Señor, señor, mi hija bonita, por favor ayúdame, ven y con las manos de ella para que salgan Jairo, ten confianza Ay, si tan solo yo pudiera tocar su manto, sé que voy a quedar sana, tengo que tocarlo, tengo que alcanzarlo Tengo que tocarlo, tengo que tocarlo ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, maestro, si es la multitud que te aprieta y te oprime y tú dices ¿Quién me ha tocado? Alguien me ha tocado, porque poder y gloria ha salido de mí ¿Quién me ha tocado? Yo fui, yo fui, perdóname, señor, yo tenía un flujo de sangre desde hace doce años Fui a los médicos, a los brujos, me quedé sin nada, gasté todo Y la enfermedad ha avanzado Pero cuando oí, señor, de tu milagro, pensé que si tocaba tu manto, iba a ser sanada Y cuando lo hice, señor, fui sana, soy sana, soy sana, señor, estoy sana, sana, señor Gracias, señor, estoy sana ¡Mujer, tu fe te ha sanado! ¡No, mi hijo ha muerto! Jairo, levántate, ten fe. La niña no está muerta, solo duerme. Niña, a ti te vengo, al infante. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 lo que dice su palabra, enseñarle. El mismo Jesús no dejó que impidiera que los niños llegaran a él. El Señor nos enseña que debemos amarlos, cuidarlos y no maltratarlos. Amado Padre, aquí también hay una enseñanza para ti. No se afanen en esta vida. ¿Qué comeremos o qué vestiremos? La vida es más que la comida y el vestido. Consideren a los cuervos, que ni siembran ni cosechan, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¡Mujer, ven! ¡Eres libre de tu enfermedad! ¡Seis días! ¡Seis días hay en que se debe trabajar! ¡Venid esos días y ser sanos! ¡No hay el día de descanso! ¿Qué haces? ¡Sí! ¡Es verdad lo que dice el principal! ¡Sí! ¡Seis días hay! ¿Por qué el día de descanso? ¡Hipócritas! ¿Acaso alguno de ustedes el sábado no saca su asno de pesebre y lo lleva a pastar? Esta mujer tenía 18 años atada con esta enfermedad, y hoy ha recibido su sanidad. ¡Bien! 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 ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Den misericordia de mí! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Den misericordia de mí! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Den misericordia de mí! ¡Traiganlo! Hijo, ¿qué quieres que te haga? Quiero decorar la vista, maestro Quiero ver sobre la vista Vi, tú fuiste Vi, tú fuiste Vi, tú fuiste ¡Fuera! 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 Su nombre es Barrabás. ¿A cuál de estos dos hombres quieren que libere ahora? ¿Al asesino Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? ¡Es el criminal! ¡No es el Mesías! ¡Es un impostor o blasfemo! ¡Libere a Barrabás! ¡De nuevo les pregunto! ¿Cuándo estos dos hombres quieren que libere? ¡Libere a Barrabás! ¡Libere a Barrabás! Defundir lo helemaal! ¡Libere a Barrabás! ¡Libere a Barrabás! ¡Gracias! ¡Con Jesús de Nazaret! ¡Lutrifíquenlo! ¡No! ¡Solamente lo asustaré! ¡Y luego será liberado! ¡Asegúrate de que el castigo se ha servido de ganader! ¡No dejes de ser asesinado! Allí traen a Jesús al lugar de los azotes al lugar del sufrimiento al lugar de la traición del dolor se le presenta a Pilato una disyuntiva bastante fuerte Pilato descubre que Jesús es inocente que tiene que soltarle que tiene que dejarle libre pero si lo deja libre el imperio romano acusa a Pilato dice el profeta Isaías que por sus llagas fuimos nosotros curados que brotó Jesús en cada cuerazo en cada latigazo es para sanarte para liberarte para perdonarte y para hacerte nueva criatura nueva criatura hoy cuando se te hace un cuadro vivo de la pasión del dolor de la muerte de los latigazos del sufrimiento de la sangre derramada es para que usted por fe con una fe sincera nos recuerdes el dolor el llanto y la tristeza de Jesús sino que te apropies de su muerte y acudas por fe a él y él te perdone en esta tarde presenta a usted y a mí el ensangrentado el sufriente el lastimado el herido el mal sillado ahora carga la cruz acuesta y Jesús lo hace con agrado Jesús en esta tarde bajo estas escenas te invita a ir a él para que él quite tu carga de dolor de tristeza de maldad de pecado Cristo en esta tarde está dispuesto a quitarla de ti cuantos hoy inspirados en el dolor de Jesús en el sufrimiento de Jesús en la tristeza de Jesús están dispuestos a que Jesús cargue contigo su peso estás invitado a ir con Jesús a reposar en Jesús a entregarte a Jesús para que Jesús quite todo tu peso todas tus cargas todo tu dolor todo tu pecado cada hombre mujer joven y niño que hoy camina por esta avenida Bolívar honremos al Señor con nuestras palabras honremos al Señor con nuestras acciones diarias dentro de nuestra casa en nuestros patrimonios en cada área de nuestra vida que sea un constante agradecimiento aleluya un momento de dolor un momento de agonía un momento de sufrimiento como cordero fue llevado al mandadero y como oveja detrás de Jesús la bendición que la gente le de a un momento de afrontar que el periódico no podemos funcionar que el periódico de su amigo de su amigo cagó 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 hoy este camino se ha abierto que ha sido mi creador lo decimismo a través de Jesús Jesús es un niño que es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre solamente por él solamente por Jesús no haya ningún hombre no haya ningún hombre no haya ningún hombre no haya ningún hombre hoy será crucificado hoy será crucificado declara tu nombre en esta tarde Jesús declara el nombre de Jesús en esta tarde declara el nombre de Jesús en esta tarde Jesús Jesús este Jesús está en medio de nosotros este Jesús Hijo de Dios tal vez el camino de todos los can queridos 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 me Jesús ya no tenía fuerzas Alguien, valiente Dijo, deme aquí Deme aquí Hoy nosotros como valientes también le decimos a Jesús, deme aquí Hoy le decimos a Jesús, deme aquí ¿A quién soy yo? ¡Venga, venga, judío! ¿A quién soy yo? Aquí está mi casa, mi familia Mis hijos La gente que camina hoy por la avenida Bolívar Hay poder enlazándome Y en su corazón Hay poder enlazándome Y en el amor Hay poder enlazándome Y en su corazón Hay poder enlazándome Y en el amor Y en el amor Y en el amor Amén. 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 Dios. Jesús. ¡Gracias! 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 Pero a él no. ¿Por qué? Y mi castigo es justo. No hay razones... por recompelarme. Solo te pido que te acuerdes de mí... cuando entres a tu reino, señor. De cierto te digo, hoy estarás conmigo, en el paraíso, perdónenos, porque ellos no saben lo que hacen. La sangre de mi sangre, corazón de mi corazón, mi hijo, déjame morir a mi hijo, mujer, morir a tu hijo. Hijo, déjame morir a tu madre. Más a mi hijo, déjame morir a tu hijo. Más a mi hijo, déjame morir a tu hijo. Con su pato es Con su pato, con su pato 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 Gracias por ver el video.